El 25 de septiembre de 1973, dos días después del triunfo de Juan Domingo Perón en las elecciones presidenciales, un comando guerrillero asesina al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Este es el clima que se vive. En este lugar, producto de un atentado, murió el dirigente José Ignacio Rucci. La noticia se difunde por los medios de todo el país y conmociona a la opinión pública. En pocos minutos, la escena del crimen de borda de gente. La cantidad de curiosos que han logrado eludir el cerco, las amistades que se hacen presentes de José Ignacio Rucci, dirigentes gremiales, ministros del gabinete nacional e incidentes que se producen constantemente entre la policía y otra gente que vamos a tratar de registrar qué ocurre. Con el correr de los minutos y en medio de la confusión, el testimonio de los vecinos permite reconstruir lo sucedido. Vi a cuatro personas que se acercaban hacia el auto donde estaba estacionado y disparando con una ametralladora. Este es el vehículo en que se disponía a partir a José Ignacio Rucci. En momentos en que iba a subir al mismo, él y dos personas que lo acompañaban resultaron heridas de balas que fueron disparadas desde las viviendas de enfrente. Pese a que cientos de policías salen en su búsqueda, los autores del atentado logran escapar. El único rastro que dejan son dos automóviles abandonados. Quienes han presenciado el momento en que estos dos vehículos eran acá abandonados han reconocido que los mismos fueron abandonados por alrededor de siete hombres jóvenes que la mayoría de ellos estaban armados. Aunque las especulaciones sobre los autores son muchas, ningún grupo guerrillero se adjudica al atentado. Sin embargo, la presunción de que ha sido la organización peronista Montoneros quien mató a Rucci es el peor augurio para el gobierno que está por asumir. Señor, ¿tiene alguna información usted con respecto al atentado? Estamos recién recogiendo las primeras informaciones, hijo. ¿Qué le puedo decir a usted con seriedad? En el interior de la Casa Rosada, el Teniente General Juan Domingo Perón y su señora esposa reunidos con el Presidente de la Nación, o sea, con el señor Raúl Lastiri, ministros del Gabinete Nacional, entre ellos el señor López Rega. El asesinato de José Ignacio Rucci, repudiado por la mayoría de la sociedad argentina, marcó la ruptura de Juan Domingo Perón con el ala izquierda del peronismo y fue el inicio de una escalada de violencia que ensombreció su gobierno y a su partido.